El perreo intenso acaba de comenzar En sesión de mezcla DJ Henry Díaz Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Cuando tú quieras Cuando tú quieras Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Aquí está el Combo Extremo Papi, prende el CD Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como el O'Kitty Que no haga el cristal que se sale a crepe Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como el O'Kitty Que no haga el cristal que se sale a crepe Cápsula Que no termine el party y eso está en la cláusula Termina el mundo, hay donde mi brother actula Que estoy hablando mucho y ella vino a fumar La de Snow Doe me dice Big Papa Ella termina y la amiga me da la ñapa Porque sabe que tú eres tremenda santa, santa Se termina la botella y te desata, santa Ya vi bailando Después salió de la piscina mojadita La vi enrolando Que le quiera hacerlo pasa a la amiguita Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como el O'Kitty Que no haga el cristal que se sale a crepe Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como el O'Kitty Que no haga el cristal que se sale a crepe Ella es peligro, la maldad se le ve Se le ve Le invito a una fiesta y digo somos tres Somos tres Yo estoy con los míos y ellas te quieren hacer Dicen Que ellas se dedican a fumar y beber DJ Henry Villa Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblen y me perreñan con los tisteris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Booth pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblen y me perreñan con los tisteris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Booth pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mallado ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere La diabla bailando con los títeres Se vio una foto al momento Le puse que vete Y si quieres hacer maldades dale atrévete Le gusta darse la buena vida Le gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia, es una polvitida Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida Fue una visión y carbon fiber Pa' los Philly traigo el lighter Pa' la baby tengo Jagger Maitel Tengo esa TV y se ponen hyper Yo les tengo en la mira de la night Voy a sacarle a Lambo, dale vamos al mambo La aglope con el tambo, andamos florramos Los guayeteos me pedían Las gallas me perrían Las moguellas querían A lo de la miseria Y de por esa boca que yo me pongo de consul Yo te llevo pa'l agua rápido En la santa el consul Y a 23 amigas que yo tipo estoy pa'l forzo Sabes que soy un Mario Yo no fallo como consul Adián Mez Adián Mez Diseñador gráfico Mami yo quiero contigo Yo te imagino tú conmigo Hablándote al oído Dime por qué te fuiste y me dejaste en el olvido Bebo para olvidarte porque quiero darte castigo Castigo y no te consigo Pero si la ves dile que vuelva Que no me quedan botellas que estoy borracho Y la sigo esperando Pero si la ves dile que vuelva Que no me quedan botellas que ya estoy borracho Y la sigo esperando Dice que no quiere nada, que no va a volver Yo me voy de rumba, sale a beber Pero termino extrañándote Cuando estoy borracho y amándote Siempre me pasa Dice que no quiere nada, que no va a volver Yo me voy de rumba, sale a beber Pero termino extrañándote Cuando estoy borracho y amándote Yo sigo aquí bebiendo solo Pensando en todo Perdona si te incomodo Pero ya ni modo Tengo que decirte que te extraño en mi cuarto Haciendo los cantos Otro día más así yo no aguanto Extraño tus besos y brindo por eso Es que tú eres mi beba y yo te lo confieso Dame un poco de tu cuerpo Por favor mi reina dame un momento Para comerte con detenimiento Pero si la ves dile que vuelva Que no me quedan botellas que ya estoy borracho Y la sigo esperando Pero si la ves dile que vuelva Que no me quedan botellas que ya estoy borracho Y la sigo esperando Demostrando calidad de mi cena Demostrando calidad de mi cena DJ Henry Díaz DJ Henry Díaz Ahora todo cambio, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambio, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambio, cambio y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ya falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje El combo extremo Ahora todo cambio, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambio, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambio, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Escúpenme y piensa en llamar Te toca extrañarla nada más Ya jugó este número Y también borró este número Prendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su bello Diseñador gráfico, Adian Mix Diseñador gráfico, Adian Mix Adian Mix Diseñador gráfico Te dije que había mejores Duele con cojones y como hombre lo acepto El último día que peleamos Pensé que viraba como siempre has hecho Pero no Yo no tengo pa' ponerte peros Me están cayendo las goteras Después del aguacero A mi equipo se le fue el delantero Y pa' serte sincero Yo Llevo tiempo pensando En cómo coño iba a decírtelo Perco y pato A ver si con la nota yo llego a decírtelo Llevo tiempo pensando En cómo coño iba a decírtelo Perco y pato A ver si con la nota yo llego a decírtelo Yo sé que el tiempo va a pasar como yo pasé Tal vez a ti te busquen como yo busqué Yo sé que te van a encontrar como yo encontré Pero ella me olvidó y yo no te olvidé Hacho la vida es corta A tu vida te vas a aportar Pa' tu mierda soporta Te hablo así pero no es que no me importa Si estuvimos juntos un año Nueve meses yo fui bien Yeah Porque todas las cosas yo las daño Por eso me regañaban siempre Y yo se va aquí Y tú sigues por la nube Cuando otro te desnude No te olvides que te estuve Yeah DJ Henry Díaz Venimos uno y se queda el olor De la verde me está con tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de perla y el culo me presume Oye Te había posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste pero que lo bajes La tengo chambiado, cuidao no se dispare Perreando Terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Perreando Terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Persígame, persígame Que se manto a decirte que Que tienes bella cualquiera pared Manoteándote Nena, tú me encontraste adentro de la disco Me domina la nota pero sigo invicto La mano en la cintura agarrándote el gistro Yo no soy integral, mami, ando sin filtro Sígueme, sígueme Que se me antoja decirte que Me tienes bella cualquiera pared Manoteándote Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video El bellaqueo Lo que todos esperaban Lo que todos esperaban El regreso El regreso DJ Henry Díaz Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me iba a ir? ¿Quién me iba a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú sola llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Esa bellaquera Frenca de espejo Pa' que te veras Una onza de clatis La noche entera No eres oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras ¿Qué me pasa cada vez que te veo? Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando Es que estoy borracho ¿Qué tal si no te encontrán? No yo te propongo El mejor palpa de tu vida Ya bien tu captión Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí